Hola, estimada audiencia de Cambio 21 Televisión, nos encontramos en la presa chubisca, la presa más antigua de la ciudad de Chihuahua, y es el caso de que tiene 12 horas lloviendo desde el día 30 de agosto en la noche, aproximadamente a las 11 y es que sigue sosteniéndose la lluvia, y aquí puede verse los resultados, la presa chubisca derramando, aquí puede ver un panorama de lo que está sucediendo en este muro de contención de agua, de la presa más antigua de la ciudad, como está derramando rumbo a Chihuahua, que atraviesa la metrópoli, de oeste a este, es impresionante la velocidad del agua, sujeta la presión de la misma, cuando se concentra, y se proviene de un cúmulo muy importante de lluvias, como esta, es benéfico para el campo, y también para la convivencia de los chihuahuenses, el hecho de que llueva de esta manera, pero en las zonas vulnerables de la ciudad de Chihuahua, esperemos de que no cause ningún, pues destrozo importante, relevante, y que mucho menos se ocasione pérdidas, pérdidas, no solamente económicas, sino accidentes, que pueden llevar a aspectos fatales en los habitantes de la ciudad de Chihuahua, no deja de llover desde las 11 de la noche, como señalábamos, y así se encuentra, la presa chivista, al fondo pueden ver, la ciudad de Chihuahua, y como es, la circunstancia que guarda el clima, en la rima, en la rima, en la rima, en la rima, estas son las circunstancias que guarda la climatología en la ciudad de Chihuahua, capital del estado. Reportando para Cambio21, Televisión y Presencia en México, Adolfo Carrillo. Gracias por ver el video.